Ay, qué bárbaro, qué bueno que llegamos patrón, y qué bueno que no vendió el rancho Ay, qué bárbaro, me ruja la tripa, hombre Tú y esa panza que no tiene llenadera, Chibaldo Pero mira, vete a la cocina y prepárate algo de cenar Pero antes, fíjate si compramos suficiente despenso Llevo más que cenar, mira, me voy a descansar Juega, voy a hacer algo de comer para que usted se rechufe los dedos, así como decía mi jefecita Barriga llena, lombriz contenta Así no dice el dicho Pero usted entiende lo que significa, ¿no? Además, le voy a preparar algo que usted va a descansar, se va a dormir y va a olvidar Ahorita, vengo Olvida, como si fuera tan fácil Pues sí, he venido a quedar Se me cansaron los pies Se me cansaron las ganas, de andar de aquí para allá, cargando con este amor, que no me cabe en el alma Si a ti lo mismo te da, que yo te quiera o que no, lo tomaré muy en cuenta Para poder conocer, a quien se acerque después, a mi con alma de piedra Estoy dolida, estoy dolido lo sé, por hasta donde te amé, y tú tan solo te callas Te da vergüenza mirar, mi cara triste y hallar, mis ojos llenos de lágrimas Si a ti lo mismo te da, que yo te quiera o que no, a mí me partes el alma Tú pierdes más con mi pena Porque es tan solo una arena, y mi cariño una playa Si a ti lo mismo te da, si a ti lo mismo te da Si a ti lo mismo te da, 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 si a ti lo mismo